Así que por fin voy a poder hacer algo bueno por usted. Pero si tú puedes, yo también puedo. Pero sí, casi, casi. ¡Cuidado! ¿Qué pasa, Celia? ¡Ay, José! Para abrir una puerta, ábrela. Llámate a una ambulancia. ¡Llámate a la ambulancia! ¡Córrele! Yo solo te quiero ayudar. Yo no necesito una mujer que me ayude. Necesito, necesito una mujer que me quiera.